Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoto Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad religiosa esotérica y devocional. Oración. Amado llave Dios que eres la magna presencia yo soy te pedimos que enciendas a nuestro ser y a todo el universo en la flama violeta transmutadora a fin de elevar nuestra conciencia y a fin de traer a todo el universo la luz de tu amor y de tu bendición. Gracias padre que ya nos oíste. Amén. Bien hermanos y hermanas en esta oportunidad quería hablar un poco sobre el culto hasta en la muerte y la reencarnación. Llave Dios la magna presencia yo soy pone almas en los cuerpos y saca almas de los cuerpos y las lleva a distintos planos de existencia de acuerdo al nivel de conciencia que tengan estas almas. Ya ve Dios todopoderoso es el que decide a dónde vamos y a dónde no de acuerdo a su divino criterio a su divina ley que forma parte de su ser. San la muerte es el ángel que se encarga de llevar al alma de un plano de existencia a otro. El espíritu santo pone el primer aliento en el bebé y recibe el último aliento del moribundo pero san la muerte es un ser que nos traslada de este plano a otro plano de existencia. Quizás también es la entidad que se encarga de poner almas en los cuerpos porque si se encarga de llevarse a las almas quizás también es la entidad el ángel de dios que se encarga de poner almas en los cuerpos. Quizás san la muerte también es san la vida hay que considerar eso también. Bien pero el culto san la muerte no sustituye el culto a llave dios. El culto a llave dios que es la magna presencia yo soy está por encima de todo y de todos. Llave dios es nuestro dios no san la muerte no san germain no buda no krishna no jesús no shiva no kali no tanatos este llave dios es nuestro dios es el dios de todo y de todos es el padre de jesucristo y de lucifer. Llave está por encima de todo y de todos entonces en el altar de nuestro corazón tiene que estar llave dios la magna presencia yo soy individual y universal por encima de todo y de todos orando al padre en el nombre del cristo interno orando a toda entidad espiritual con la que uno tenga afinidad energética en el nombre del cristo interno. La clave son los siete principios herméticos tienen que alcanzar conciencia de cristo porque si no siempre van a estar haciendo preguntas por ejemplo yo ya he dado cuál es mi sistema está llave dios por encima de todo la señora sofía y el señor fanes que son el espíritu santo y el hijo a nivel cósmico jesús es una chispa de luz de fanes que descendió a la tierra pero todos somos chispas de luz del divino fanes fanes es lucifer el lucifer primordial en realidad por encima de satán lucifer abajo están los 24 ancianos cósmicos abajo de fanes después abajo de los 24 ancianos cósmicos entre los cuales está tanatos el dios de la muerte o el ángel de la muerte asrael san la muerte santa muerte como le queramos decir al espíritu de la muerte al buen espíritu de la muerte abajo están los siete arcángeles de los siete rayos los siete debas rajas de los siete rayos los siete archidemonios de los siete rayos y después canalizando su energía a nivel planetario están los siete elohim de la creación planetaria los siete elohim de los siete rayos que en realidad son 14 está en cada cada elohim está en una polaridad masculina y femenina aunque los espíritus están más allá de todo eso son simplemente energías que canalizan o formas que asumen en el mundo espiritual y en la mente del devoto y abajo están los santos y santas de la corte celestial que son los maestros ascendidos y las maestras ascendidas hay muchos espíritus en la creación y yo no los he nombrado a todos hoy me preguntó una persona por ejemplo si podía poner a apolo por encima o sea apolo en lugar de fanes y yo dije no en mi sistema personal de acuerdo a mis canalizaciones fanes es el logos apolo es apenas uno de los 24 ancianos la misma persona después me ha preguntado si Hades es un ser de luz no Hades es el dios del inframundo en la mitología griega claro Hades no lo nombro en mi panteón aunque podría entenderse como un aspecto de Tánatos verdad en mi sistema si Tánatos el espíritu de la muerte es uno de los 24 ancianos Hades quizás sería una emanación suya no estas cosas se pueden deducir solas a partir de los siete principios herméticos por eso yo siempre hago tanto hincapié en que aprendan los siete principios herméticos con los siete principios herméticos pueden responder a todas las preguntas no necesitan preguntarme a mí pueden deducir las cosas solos la pregunta era si era un ser de luz o era un ser de oscuridad pregunta qué importa si es del uso de oscuridad lo que importa es que tenga afinidad con usted si tiene afinidad con usted está es bueno si no tiene afinidad con usted es malo hay muchas entidades a las que yo no nombro por ejemplo la diosa justicia no la nombro en este panteón que he nombrado y sin embargo justicia existe y la podemos invocar y es una diosa y es un ser cercano a la fuente de la creación la lista que yo hice de entidades es básica pero no excluye que existan otras entidades después la diosa fortuna no la nombro en mi panteón básico y sin embargo existe la diosa fortuna a Hades no lo nombro y sin embargo existe puede ser un aspecto de Tánatos o puede ser una entidad independiente eso no lo sé con precisión Hades el dios del inframundo y su esposa Perséfone la diosa del inframundo también son dioses de la fertilidad de la tierra y de las riquezas que hay en la tierra de hecho Hades en la mitología griega es Plutón en la mitología romana y Plutón viene de Pluto que significa riqueza y su esposa es Perséfone la diosa de la fertilidad de la tierra perdón la esposa de Plutón es Proserpina Proserpina es la Perséfone griega es la misma entonces esas preguntas son redundantes e necesarias para una persona que ya alcanzó la conciencia de Cristo además con las entidades que yo nombro en mi panteón es más que suficiente no hace falta evocar a otras entidades pero eso no quiere decir que no existan o que esté prohibido evocarlas hay que ver también la afinidad que tiene uno por ejemplo el otro día había un una persona en mi canal que me preguntó por la diosa Kali Kali forma parte de mi panteón es una de los 24 ancianos cósmicos yo le digo Parvati Shakti Kali no para mí no son tres diosas distintas sino que son tres nombres de la misma diosa Parvati lo que pasa que son aspectos distintos Parvati es más pacífico Shakti es más cósmica porque su nombre significa energía es la energía de la creación de la conservación y de la destrucción y después Kali ya es más destructiva es el aspecto más oscuro de la misma diosa Kali para mí es un ser de luz pero digamos la verdad qué significa Kali oscuridad Kali es un ser de luz o de oscuridad qué importa tengo afinidad con esta entidad enfocando mi mente en ella no solamente me siento bien me va bien lo mismo pasa con las demás entidades qué sé yo hay gente que tiene afinidad con Satán Lucifer uno de los siete archidemonios el archidemonio del rayo azul él es una de las entidades que están debajo de Shiva que es uno de los tres grandes eones pleromáticos uno de los tres grandes ancianos cósmicos y bueno Shiva rige principalmente sobre los demonios entonces los archidemonios están bajo la energía de Shiva hay tres energías creadoras la creación la conservación y la destrucción Shiva maneja la destrucción junto a los archidemonios Satán es el jefe de los archidemonios hay gente que tiene afinidad con esa entidad y le va bien y quién soy yo para decirle que no lo haga es más yo creo que satán mismo es un ser de luz que trabaja en la oscuridad para mí son todos seres de luz porque porque soy monista panenteísta monista todo se reduce en una sola sustancia y panenteísta esa sustancia es dios que está dentro y fuera de todos los seres entonces para mí todos tienen cristo interno todos tienen la presencia yo soy en su interior en el fondo son todos seres de luz sobre todo si son afines conmigo entonces la pregunta si es un ser de luz o es un ser de oscuridad no importa lo que importa es que uno tenga afinidad con esa entidad hay gente que tiene afinidad con san la muerte si combina eso con el culto a la magna presencia yo soy le va a ir bien porque el amo supremo es ya ve dios ya ve es nuestro dios la magna presencia yo soy universal él es nuestro dios entonces la adoración y la obediencia es allá ve dios a la magna presencia yo soy tanatos o san la muerte es uno de sus ángeles todos los dioses que están abajo de ya ve dios son ángeles al servicio de ya ve dios los que trabajan en la luz los que trabajan en el fuego y los que trabajan en la oscuridad hay algunos espíritus de tan bajo nivel evolutivo que son seres del bajo astral no tienen conciencia de cristo no creen en la magna presencia yo soy están desconectados voluntariamente de la fuente original esos son seres de oscuridad que van a llevar a la gente a la perdición a caer en vicios como el alcohol las drogas y el cigarrillo de ese tipo de entidades tienen que escapar y cómo se escapa invocando a la magna presencia yo soy pero hay entidades cósmicas que son de luz y trabajan en la oscuridad pero que sean de luz no quiere decir que no te causen daño te pueden causar daño porque su trabajo es la oscuridad no es la luz a menos que seas afín a esas entidades vuelvo al señor este que por ejemplo era devoto vio que yo era devoto de astarte y de cali y bueno trató de probar con madre cali le empezó a rezar a madre cali empezó a meditar en madre cali y le empezó a pasar cosas horribles en su vida él dijo no es que madre cali sea mala es que yo no estoy preparado bueno ahí está pero además de la preparación espiritual también tiene que ver la afinidad energética distintas personas son afines a distintas entidades y otra cosa aunque mi panteón es muy bueno existen infinita cantidad de entidades espirituales en el universo y no sólo una además no seguían por el nombre y la forma porque entidades de oscuridad del bajo astral pueden asumir la personalidad del propio llave dios y llave dios lo permite fíjense en cómo judíos cristianos y musulmanes se han matado entre ellos durante toda la vida quién diría que dios es una entidad peligrosa el peligro no está en dios el peligro está en el bajo nivel de conciencia que tienen esos devotos leen la biblia se vuelven locos y matan a toda la familia o le hacen la vida insoportable a sus hijos se dan cuenta ya ve no tiene la culpa es el bajo nivel de conciencia que tiene la persona y que cuando invoca a llave en vez de bajar llave baja un ser de bajo astral asumiendo la personalidad de llave porque atraemos en afinidad a nuestra elevación espiritual el nombre de llave no nos va a salvar lo que nos va a salvar es la elevación de nuestra propia conciencia lo mismo pasa con san la muerte invocan a san la muerte y en vez de bajar san la muerte baja un ser de bajo astral y cómo podemos hacer para que baje san la muerte y no un ser de bajo astral porque rechazan a los seres del bajo astral a veces son útiles se dan cuenta ni siquiera los seres del bajo astral son el problema ustedes son el problema porque no elevan su conciencia porque si elevarán su conciencia aprendiendo los siete principios herméticos se responden solos a las preguntas pero no meten la mano en el fuego y se queman cuando podrían perfectamente manipular el fuego la culpa no es de prometeo que trajo el fuego la culpa es de la gente que no se comporta con sabiduría la culpa es de la gente tonta digamos las cosas como son cómo te vas a meter en el ocultismo si no sos ocultista vas a jugar al brujo vas a decir bueno con san la muerte voy a amarrar a esta chica después esa chica no vuelve con vos y se va con otro hombre no y tiene su vida tranquila y pacíficamente y vos después terminas siendo el amarrado y no puedes dormir ni pensar ni descansar sin pensar en ella el daño que le querías hacer a ella el amarre se te fue en contra tuya le voy a cumplir al santo si el santo me cumple ah pero si no me cumplís santito hablando de san la muerte ah no no te voy a dar lo tuyo no si vos sos afín a san la muerte le tenés que dar y le hiciste un altar y le pones un vaso de agua no le podés quitar el vaso de agua porque no te cumple ese es un juego peligroso la ley cósmica pongamos que san la muerte es bueno y no te lo hace la ley cósmica va a decir estás maltratando a un ungido de dios porque san la muerte es un ungido de dios y la ley dice no toquéis a mis ungidos le estás faltando el respeto entonces si no te castiga san la muerte te castiga el propio Yahvé Dios porque estás maldiciendo a uno de sus devotos te das cuenta le estás faltando el respeto si rendís culto a la muerte rendirle culto a la muerte siempre indistintamente de si te da bien y te da mal y si te cumple un deseo es porque está en la voluntad de dios que se te cumple el deseo y va a ser para el bien de tu evolución y si no se te cumple el deseo también va a ser por la voluntad de Yahvé Dios y también va a ser lo mejor para tu evolución la meta a la que tiene que aspirar una persona espiritual es a cumplir la voluntad de dios si se tiene que quedar solo se quedará solo pero será feliz porque habrá entrado en la cámara nupcial del espíritu y se habrá casado con su propia presencia yo soy que en realidad a eso venimos a la encarnación a tener una experiencia material en conciencia de cristo solos o acompañados no necesitamos que otra persona nos complete ni del mismo género ni de otro género nos completa la propia presencia yo soy nuestro cristo interno nos completa y nos une a Yahvé Dios este es el objetivo fundamental de la vida lo demás no es lo fundamental es anecdótico es un accidente que no afecta a la esencia bueno creo que he explicado ampliamente el tema lo mejor para nuestra evolución tenemos que confiar que todo lo que nos sucede sea bueno o malo es lo mejor para nuestra evolución es como yo siempre digo en mi credo de Dios Abraxas lo van a encontrar acá en la caja de descripción de este video ahí digo claramente con otras palabras pero básicamente todo se reduce a esto yo confío en Dios que me envía todo lo bueno y todo lo malo para la evolución de mi alma Dios libera mi alma pero no mi cuerpo entonces no se pongan a jugar al brujo porque se les va a retrucar todo en contra si no tienen preparación no saben ni los siete principios herméticos no piensan por sí mismos y cuando les pasa algo le preguntan a otro ¿qué fue lo que me pasó? ¿en qué me equivoqué? hermano naciste equivocado no tenés conciencia de Cristo no estás poniendo las cosas en su justo lugar donde corresponden la magna presencia yo soy por encima de todo ¿qué te pasa? le faltas el respeto a la presencia yo soy y le faltas el respeto a san la muerte y te faltas el respeto a vos mismo bueno tenía ganas de hablar un poquito sobre eso bueno vamos cerrando aquí muchas gracias a todos por escucharme y un saludo fraternal para todos paz a todos los seres gracias 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 Gracias.